Hola, ¿qué tal? Bonito día, bonita noche, bonita tarde. Aquí estamos otra vez en un programa más de Entre Amigos. Y, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy contento y pues ya pensé que desde la época navideña ya como que ya nos pusieron muy mal, navideña muy bonita. Sí te vi, no le quieras echar la culpa a todo mundo porque yo te vi que tú andabas aquí organizando todo, que ponlo más para adelante, que suben lo que bajan, hasta nuestro invitado de hoy se dio cuenta. De tus problemas de control. Pues buenas noches a todos y buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Este es un programa más de Entre Amigos, vamos a pasárnosla bien, bien, bien a gusto, bien rico, en una platiquita amena y tenemos un invitado bien padre, un chavo que es tan chiquito, pero ahorita nos va a platicar más de él. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Qué bien. Aquí, con todo el espíritu navideña. Sí, ¿verdad? Como que ya se siente, amigo, nomás te faltó el poncho, pero te agradecemos el vino, qué bueno que llegó. Ah, bueno, perfecto. Alex, platíquenos un poquito de ti. Primero que nada, dinos cómo te llamas completito, cómo estás en tus redes o cómo te conocen, platíquenos un poquito de ti. Muy bien, pues mi nombre es José Alejandro Sánchez Monarres, la gente me conoce como Alex, en el gimnasio, en mis redes sociales me encuentran como Alex Sánchez, en mi Instagram como y pues ahí está, ahí estamos. Con esas redes, perfecto. ¿Cuántos años tienes, Alex? 21 años, voy a cumplir 22 en el 13 de diciembre. Estás bien chavito. Hola. Andamos en kinder ahorita nosotros, ¿no? Tu amigo. No. Amigo. Ayer salió el programa con Sol y terminamos en las redes. Como te gusta, de veras, pero bueno. Estás chiquito, Alex, y bueno, mira, yo estuve ahí como que esculcando poquito de tus redes, viendo más o menos cómo andabas por ahí, y sí, sí veo que eres un chavo pequeño de edad, pero aparte eres un chavo que te gusta el ejercicio. Platícanos qué te gusta hacer, Alex, qué practicas. Sí, este, me gusta mucho practicar las pesas, desde la primera vez que pise un gimnasio, pues como todo, con nervios, con miedo, pero desde ahí ya no paré. Me gustó mucho el ambiente, quería crecer, desarrollarme más en este ámbito, y pues aquí estamos desde que empecé ya. Qué padre, qué padre porque, bueno, la verdad es que esto de hacer ejercicios de mucha disciplina, de que te guste. Sí, es dedicar mucho tiempo, es para que puedas ver ahora sí que resultados, y sí tienes que dedicarle bastante tiempo a tanto al gimnasio. Ahorita, ¿cuánto tienes ya así de que vas todos los días? Bueno, ahorita están cerrados los gimnasios, pero desde que tú empezaste hasta que te cerraron, ¿cuánto tienes practicando más o menos? Voy para cuatro años, empecé a los 17 años. Sí, de hecho, antes de que yo fuera al gimnasio, mi mamá ya practicaba pesas, ella traía como más el hábito de ir al gimnasio. Y de ahí es quien te invita o quien te inuncia al gimnasio. Sí, sí, es ella como que, pues la primera vez que iba, iba junto con ella. Alex, estás estudiando, por lo que entendemos, por tu edad, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estudias? Pues, nutrición, sí, pues, ya una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, ya tienes bastante tiempo en pesas, estudias nutrición, y aparte, este, por lo que sabemos, también eres golf. Sí, tengo dos años trabajando como entrenador, he trabajado en dos gimnasios. El primer gimnasio era nuevo, me acuerdo que yo tenía como unos tres, cuatro meses entrenando, apenas en las pesas. Cuando abrieron este gimnasio, ahí por mi colonia, empecé a entrenar ahí, y, pues, cuestión de que un mes entrenando ahí, cuando me contrataron. ¡Qué padre! O sea, que le echaste bastantes ganas. Sí, la verdad, es que más que todo era como una pasión que yo traía, traía como que la energía, traía todas las ganas de querer, pues, lograr mis objetivos, y, pues, vieron en mí eso, las ganas, y fue que me contrataron. Oye, y luego aparte ligas tu carrera con lo que haces, ¿no? Como coach, y aparte lo que haces de, pues, de la comidita, y así. Sí, 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 y es que, pues, todo va de la mano. Todo es como que, todo se enlaza, tanto la alimentación, los entrenamientos, la suplementación, todo va de la mano, todo. Y, aunque la carrera de nutrición se enfoque en lo clínico, pues, sí, trato de sacarle el mayor provecho en el ámbito del deporte. Claro. Alex, pláticanos, ¿ha cambiado tu vida a partir de que empiezas a hacer este ejercicio? ¿Cambió tu vida? ¿Traes pegue o no? No, di un giro de 180 grados cuando empecé en este rollo del gimnasio. Cambió mi círculo de amistades, cambió mi manera de pensar, mis hábitos, era completamente, pues, diferente de lo que soy ahora. Sí, pues, la constancia, la disciplina, el compromiso que adquieres a estar practicando, pues, este deporte, ¿no? Sí. Aquí en Entre Amigos siempre tratamos a nuestros invitados de lujo. Y el día de hoy para que nos acerquen la garganta. Ay, nos oíste muy ronquitos, ¿ok? Digo yo. Oye, van a decir que siempre hacemos que... Salud. Que pasamos tú y yo del vino. El otro día tuvimos café, así que no nos dices nada. Ah, sí, sí. No es de siempre. Pero decimas, ¿cómo? Sí, no van a decir que tenemos un problema. ¿Cómo no? Muy bebé. Alex, tienes todo este tiempo practicando, has ido a competencias, ya has competido, qué competencias has visitado, en qué lugares. Sí, mi primera competencia, empecé yo en este rollo del gimnasio y al año fue que me subí a un escenario para competir en fisicoculturismo. Al año de estar con las pesas, me subí a competir, fue en Chihuahua, un evento estatal quedé en tercer lugar, ese fue mi primer evento. Y entonces sí eres súper disciplinado, porque teniendo un año practicando y luego irte a presentar al año y sacar el tercer lugar, quiere decir que eres muy disciplinado. Sí, un tercer lugar a nivel estatal, fue en el año 2018 que competí. Ese mismo año, al mes, me fui a Juárez, ese mismo año competí en Noche de Campeones, me acuerdo del evento, y obtuve otro tercer lugar, también en Juárez. Y fue que ya descansé, hasta el 2019 ya volví a competir otra vez. Volví otra vez a Chihuahua, gané un tercer lugar otra vez. Y ya de ahí me di como un break más largo de un año, comprendí mis errores, quería crecer un poquito más, fue que agarré ese mismo año, en el 2019 que me preparé para un evento nacional, que esa fue la competencia donde más cambios tuve. Qué padre, la verdad, qué buena onda que siendo tan joven, que te haya interesado esto, y qué padre también que en tu familia se fomente este tipo de deportes. Bueno, a lo mejor no es un tipo, pero también saber que tu mamá es una mujer fitness, pues también eso inspira mucho a mi familia, ¿no? Sí, mi familia, desde que empecé en esto, pues vieron en mí cómo cambié, incluso ahí desde la casa, vieron un cocin que me traía bastantes beneficios, y pues mi familia siempre, pues, orgullosa. Qué bueno, pues vamos a mandar un saludo a tus papás, a tu mamá, que también es toda una mujer fitness, gracias señora, porque mire qué bonito su hijo, aquí anda y ha ganado concursos, siendo todavía un pollito, porque pues está chavo, y qué padre, o sea, esperamos que vengan muchas cosas a futuro buenas para ti, a través del deporte. Alex, platícanos, traes algún, no sé, te has lastimado alguna vez, algún golpe, algo que te haya pasado por el deporte? Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque tiene mucho que ver también las lesiones en base al tipo de entrenamiento que tú hagas, porque pues hay quienes se obsesionan mucho, me acuerdo que cuando recién empecé a las pesas, lo que más me obsesionaba, yo creo lo que todos cometemos el error, era el querer levantar peso, me obsesionaba mucho con levantar una charola en el pecho, levantar dos charolas en sentadilla y era como que mi tipo, mi tipo trauma y desde ahí tuve un problema con mi lumbar y mis rodillas y fue que le bajé ya a ese tipo y me empecé a enfocar más a mi físico, a trabajar más con ejercicios de hipertrofia y fue que desde ahí también me decidí poder competir en el entrenamiento. Alex, eres coach, eres de los entrenadores, de los que están en el gimnasio diciendo los ejercicios, de qué manera hacerlos y todo eso, eres de los que regañan, porque en la experiencia nosotros hemos dejado de ir al gimnasio porque nos regañaba mucho el coach. Uy, que sí. No, mientras. No te digas, a mí sí me tocó un coach en un momento cuando yo hice el gimnasio, que sí me daban unas regañadas y yo iba al gimnasio a desestresarme, a sacar todo lo que traía del trabajo, de todo mi estrés, de familia, laboral y todo, ¿no? Entonces yo iba como que a mi hora de ese estrés y me confundé, a peor, yo más enojado todavía. Entonces, ¿tú eres de los que regañan o no eres de los que regañan? O si, ¿cómo eres a la hora de ser un entrenador? Sí, pues es que depende qué tanto exige la persona, con qué objetivo va al gimnasio, como lo dices tú. No todos van para tener un cuerpo de revista también. Hay quienes van por salud, hay quienes van para desestresarse, dejar los problemas en la casa. No todos van con el objetivo de lucir un bonito cuerpo que no está de más, pero también van por otros motivos. Entonces, más bien depende de eso, de qué es lo que exige la persona. Para mantener un físico como el tuyo, es mucha constancia. Ahorita en el tiempo de pandemia, ¿cómo le has hecho para poder seguir con tu rutina de entrenamiento? ¿Y de qué manera lo estás haciendo? Porque sabemos que los gimnasios están cerrados. Sí, desde que empezó esto, como en marzo, más o menos marzo, abril. Yo empecé a ver la manera de acondicionar mi casa para tener lo básico para poder mantenerme. Decía, no, bueno, pues como todos nos pensamos que dos, tres meses y ya íbamos a poder volver a los gimnasios. Acondicioné con algunas cosas ahí en mi casa y desde ahí me he estado manteniendo. Y es como he estado, es la forma en como me he podido mantener. Qué súper padre y qué buena onda que pudiste adecuar los espacios. Bueno, te lo digo porque a lo mejor ustedes que saben cómo ejercitar el cuerpo, que saben que si quieres marcar tal parte del cuerpo, pues a lo mejor sabes qué ejercicio hacer. Sí, pero por ejemplo, se me hace bien, al menos a mí, se me hace como un poco complicado así como decir, ah, sí, voy a agarrar un garraforje para subir y bajar las escaleras, ¿no? Sí, no, y aparte de que en vez de beneficiarte, te puede perjudicar. O sea, si es muy peligroso tú mismo hacer ejercicios, porque pues mucha gente ve en Facebook, ve en YouTube, pero son personas que por lo general ya están preparadas, ya traen alguna condición, ya saben, de ciertas posturas, su mismo cuerpo ya está condicionado para hacer ese tipo de ejercicio y por eso mismo es importante también pedir asesoría. Sí, claro. Y en ese aspecto, ¿tú has tenido algún acercamiento con gente con la que trabajas? O sea, por ejemplo, personas a las que les das clases o… Ajá, en pandemia, no en pandemia. ¿Algún acercamiento? No sé, ¿tendrás algunas clases en línea o nada más te comunicas con ellos, ellos te preguntan? ¿Hay algún acercamiento? Sí, pues hasta eso que la gente siempre… la gente que le gusta esto siempre busca la forma de cómo poder hacer ejercicio. Y sí me han estado contactando varias personas, me han estado preguntando de que, pues si no hay un gimnasio donde puedan ir o algún lugar donde puedan entrenar y es cuando yo los invito ahí en mi casa, a veces ahí les pongo rutinas o también si no es posible que vayan a la casa, les mando rutinas que pueden hacer en casa en base acá a sus rutinas. Hay un tema que es tabú en el tema de gimnasio, porque por la experiencia te lo puedo platicar, es el tema de la suplementación o el tema de… sí, de todo esto que se lleva, es el no te suplementes porque rebotas, no te suplementes porque llegas a tener problemas de trabajo, por lo mejor, infinidad de otros, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué tienes toda la experiencia? Primeramente porque tienes mucho tiempo por aplicar lo de esto, ya tienes años, y aparte porque estás estudiando nutrición, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Híjole, pues es un tema muy amplio, lo de la suplementación y sus tabús que tiene, y pues uno de los más comunes, como dices tú, que mucha gente tiene miedo de incluso tomar algún suplemento, es el hecho de que les pueda afectar ya sea a sus órganos, a su hígado, a su riñón, y como dices tú también, que pierda su… sí, tenga problemas con su impotencia a su hígado, entonces… Ah, sí, ¿está peligroso entonces eso? Sí, más bien, es como que… informarse sobre el tema. Ajá, como que no es tomárselo así, no más, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, sí, sí es cierto de esos tabús, sí son ciertos de esos tabús, o sí es demasiado alterado de lo que están haciendo, porque si yo puedo llevarlo de alguna forma, no sé, más medida, no pasa nada. Sí, algunos, algunos, en algunos casos sí exageran mucho y sí, pues tienen mucho miedo en usar algún tipo de suplemento, pero pues también tiene mucho que ver la persona, qué tipo de suplemento es el que va a usar y para qué, para qué lo quiere. Claro. Oye, pues mira amigo, no sé, nosotros tenemos unas dinámicas para… no sé, ¿cómo es? ¿Quieres empezar tú o quieres que le empiece a dar carrillo a yo? Híjole, híjole, híjole. Sí, yo también digo que tú. Y luego, aparte, mira, es súper padre, ¿qué te parece? Les platicamos, hacemos una dinámica, ¿y quieres que mandemos un videíto o todavía no? Sí, ahorita mandamos el video. ¿Qué te parece si le hacemos una de las dinámicas más tranquilas? Sí. Porque, aunque me dicen que es mandada con los invitados… Yo no sé, pero los pones a pensar… Les dice, yo no te voy a poner a pensar y a la hora de la hora… ¿Quieres un minuto? No, sí. Todo el video. Venga, 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 soy de mente abierta, o sea, no… lo que sea. Ok. ¡Uh! No sé si te has fijado que Alex viene con su té y los únicos que estamos viendo somos yo. ¡No, Alex! ¡Salud! ¡Salud! Si no, ahorita, ¿cómo va a contestar las preguntas? Toma, ¿a tú también quieres? ¿Cuál es el de la sed? Siguiente. Ok. Mamá, no es cierto, ¿eh? Si estás viendo el programa, no es cierto. Es Paulina. Es una antioxidante, no tinto, trae muchos beneficios. Sí, ahorita que comentaba… Paulina se evita el exceso. Sí, sí, nosotros tranquilos. Ahorita que comentabas que el levantamiento de charola… Dije, mira… ¡Con razón! Estos músculos no confió. No, no se crean. Van a decir que tenemos problemas con el alcohol. Y no, no es cierto. Bueno, mira, siempre hacemos dos dinámicas, pero una siempre es de achaleco, porque es algo que nos identifica nosotros al programa de Entre Amigos, porque esta dinámica nos permite conocer mucho acerca del limitado, sobre sus pensamientos, su ideología y sus creencias, ¿no? Bueno, entonces, esta dinámica se llama Preguntas Cortas Respuestas Rápidas. Te voy a decir 10 palabras y lo primero que te venga a la mente de esa palabra, de esa pregunta, ¿no me lo contestas? ¿Me parece? Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. ¿Ya qué? Ya vine, ya vine entre amigos. Estoy aquí, ya me agarraron. Sí. Ejercicio. Lo mejor. Farral. Pueblo chico. Pistola grande. ¡Ja, ja, ja, ja! Covid. Una desgracia. Familia. Todo. Gimnasio. Lo mejor. Amlo. Incompetente. Amistad. Algo. Un arma de doble tiro. Amor. Inspirador. Y la, fíjate, la siguiente palabra es inspiración. ¿Qué? ¿Qué es tu inspiración? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? Mi familia. Metas. Crecimiento personal. Ok. Si lo pusimos a pensar. Si lo pusimos a pensar. Si lo pusimos a pensar. Por ahí la respuesta ya sabe. Este, según el tipo de respuesta a la pregunta que yo le hice, dice mucho de la personalidad de Alex y les voy a decir que desde que llegó es una persona súper sencillo, súper tranquilo, platicador y eso es bien raro en una persona que se dedica al fitness porque me ha tocado conocer gente de fitness y es de siempre que está tirando el rollo, no, yo voy, lo encontro, yo no puse, eso, exacto. Sí, sí, se da un rollo, no lo atrae. Y no, en serio, que felicidades a Alex, este, excelente y sigue te manteniendo de esta forma porque pues estás bien, Chavo. Estás en un muo de que decíamos que tienes, ¿qué? Veintiuno. Veintiún. Veintiún años. Todavía veintiuno. Pues vamos a una cápsula Que les preparó Alex Aquí de Entre Amigos Les preparó una rutina de ejercicio Para que todos ustedes Que están en casa Que se pongan un poquito Las filas se activen Entonces vamos a esa A esa cápsula y volvemos Y si usted quiere volver a ver la cápsula Pues le vuelve a dar hasta ahí Al video hasta donde está la cápsula De donde Alex Escutó la rutina Y excelente tradición O lo pueden ver todo otra vez O lo pueden ver todo otra vez O subimos la cápsula también aparte Por si no quiere vernos a nosotros ya Y no más quiere ver a Alex Que unen con la rutina Vamos a esta cápsula y volvemos Entre Amigos Muchísimas gracias a todos Y volvemos Hola que tal Mi nombre es José Alejandro Sánchez Donarles El día de hoy Les traigo una rutina De pierna completa Para que la hagan Desde la comodidad de sus casas Solamente vamos a ocupar Ya sea un estep O un escalón Que puedan encontrar ahí Que tengan en sus casas Vamos a iniciar Con el calentamiento Vamos a estirar Cuárdice Y femorales Empezando Con los pies cruzados Ok Es importante El calentamiento Para prevenir lesiones Para Al momento de estar haciendo un ejercicio Podemos realizarlo Con más rango de movimiento Vamos a durar 10 segundos En cada posición Ok Pueden apoyarse de algo Si no tienen tanto equilibrio 10 segundos en cada pierna Ok Vamos a estirar Los femorales Con las rodillas Semiflexionadas No vamos a meter las rodillas La rodilla no se clava Ok Semiflexionando la rodilla Estiramos los femorales 10 segundos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos arriba Vamos a calentar Lumbares Giros Vamos a hacer 20 giros 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 5 más 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a abrir los pies Uno y uno Juntas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La espalda recta Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Vamos a sacar 20 6 más Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Listo Vamos a hacer desplante Con un paso hacia adelante Devolvemos Uno y uno Ok Vamos a sacar 10 en cada pierna Dos Vamos Van tres Ok Diez repeticiones en cada pierna Vamos a hacer Estocadas laterales Ya sea con el pie extendido Para un lado Uno Vamos Dos Pueden poner esta pierna Si no pueden hacer todo el rango Arriba del estep Bien Arriba del estep Vamos a sacar Uno Dos Vamos a sacar 10 repeticiones en cada pierna Vamos a cambiarlo Y otras 10 Con la otra pierna Ok Bien Este sería nuestro calentamiento Para dar inicio A la rutina de pierna Ok Bueno Estamos listos Ya calentamos Vamos a empezar con la rutina Vamos a realizar Tres circuitos Ok Cada circuito Van a hacer Vamos a meter Tres ejercicios Cada circuito Va a ser enfocado A diferentes músculos de la pierna Vamos a empezar Con el quarset Ok El primer ejercicio Vamos a Realizar sentadillas A distancia de los hombros Bajando en tres segundos Uno Dos Tres Y subiendo en tres segundos Ok La espalda Es importante Mantener la recta Uno Dos Tres Y subiendo Uno Dos Tres Van a realizar Veinte sentadillas Por cada cinco Sentadillas subiendo Y bajando en tres Vamos a hacer Cinco saltos Uno Dos A la mitad Hacia arriba Tres Cuatro Cinco Y volvemos a las sentadillas Uno Dos Tres Uno Dos Tres Aquí lo que vamos a contar Son las sentadillas No van a ser los saltos Ok Y van a ser Veinte sentadillas El segundo ejercicio Vamos a realizar Desplante Va a ser desplante Estático Con el pie Arriba del escalón Ok Enfocándose al cuádrice Lo más pegado La rodilla Hacia el escalón Sacando Doce repeticiones Ok Subiendo y bajando En dos segundos Con ambas piernas Regresamos El mismo Ok Bajando y subiendo En dos segundos El tercer ejercicio Vamos a trabajar Raritas laterales En un ángulo De noventa grados Vamos a realizar Una sentadilla al lado Y otra sentadilla Hacia el otro lado Ok Y uno Dos De estos Van a ser Veinte Veinte repeticiones Ok No vamos a subirlos por completo Hay que tratar de mantener El ángulo de noventa grados Para crear Más tensión en el cuadro Ok Entre cada ejercicio Van a descansar Solamente Quince segundos Es importante Que hagan este descanso Para crear La mayor contracción Posible Entre el músculo Ok Realizan estos tres ejercicios Quince descansos Entre ejercicio Vamos a realizar Tres series Ok Y nos pasamos Al siguiente circuito Muy bien Vamos a Comenzar Con el segundo circuito Ok Vamos a meter Otros tres ejercicios Vamos a empezar Con el primer ejercicio Vamos a realizar Estocadas laterales Ok Con esta pierna Bien extendida Y la espalda recta Doblando la rodilla izquierda Subimos Ok Aquí Estático Y lo más recta Lo más recta que se pueda La espalda Vamos a realizar 10 repeticiones En cada pierna Bajando en dos segundos Y subiendo en uno Ok Vamos a realizar Lo mismo Con el otro Con el otro pie Para la espalda recta Y arriba Ok Bajando dos segundos Dos Y subimos en uno Ok Este va a ser El primer ejercicio Vamos a A realizar el segundo Va a ser Desplante Con patada Desplante largo Con patada A diferencia del otro Ok Aquí Patada arriba Uno Dos Vamos a hacer 12 repeticiones En cada pierna Igual Con ambas Uno Arriba Dos Así Descansamos 15 segundos Y nos pasamos Al otro ejercicio Vamos a hacer Retención Isométrica A 90 grados Ya sea en una pared Que tengan ustedes Ahí en su casa Va a ser la retención En sumo Con los pies abiertos Juntas hacia afuera Ok Vamos a durar Un minuto de retención Ok Muy bien Vamos a iniciar Con nuestro tercer circuito Y último Vamos a agregar Otros tres ejercicios Pero estos Van a estar enfocados Hacia el glúte Ok Vamos a empezar Haciendo puentes Entre iguales Con la pierna Extendida De esta forma Apoyando los brazos En el piso Extendida Hacia el techo Apretando En un segundo Bajando el dos Y subimos arriba Ok Vamos a sacar 15 repeticiones En cada pierna Lo vamos a alternar Haciendo Aductores Ok Para la parte Media del glúteo Aquí Uno Dos Hasta abajo Tocando el piso Con las caderas Y arriba Y arriba Podemos agregar Una liga En esta parte Si cuentan con liga En casa Podemos agregarla Para potencializar Más El ejercicio Ok El tercer ejercicio Vamos a hacer Desplante Desplante aquí Con patada Ok Uno Vamos Dos Ok Aquí Vamos a contar Las patadas Que realicemos Y van a ser 15 En cada pierna Esos tres ejercicios Descansando De 10 a 15 segundos Si los voy a regresar Seguidos Pues estaría mucho mejor Ok Y con esto Damos por terminada La rutina De pierna completa Para más rutinas O consejos Pueden buscarme En mis redes sociales En instagram Como J.alexsanchez Y un bajo O en facebook Como Alex Sánchez También pueden Contactarse conmigo Ya sea Si tienen Algún objetivo Este En cambiar Su físico Bajar su porcentaje De grasa Aumentar su masa muscular Todo esto De la mano De un plan De alimentación De ejercicios De acuerdo A cada uno De sus objetivos Y capacidades Ok Estamos aquí A la orden Y ya saben A la salud Oye Super interesante La verdad El video que hicieron Está super chido Lo voy a ver amigo Pero no te prometo Hacer mucho de él Discúlpame Alex Me cansé Me cansé Sí Mira esto No te creas No La verdad Es que está bien padre Qué buena onda Que nos Puedas compartir Un poquito De lo que tú haces Y para que la gente Se inspire Porque la gente Hemos subido muchísimo Pensar en esta pandemia Estaba conmigo Bueno tú no amigo Yo sé que tú te cuidas Mucho Pero sí O sea sí está padre Y qué buena onda Que haya una persona Un profesional Alguien que sabe Que le puede dar A usted Este A lo mejor Los consejos Que usted necesita Entonces Una persona Que sabe Acérquese A quien realmente sabe Y a lo mejor Muchos dirán No sé si te ha pasado A ver Es que a lo mejor Te puedan decir Esto está bien lepe O está bien chavito Sí Sí A ver Pues Sí dudan de Me han tocado Que sí dudan de mí Pero al momento De Que me dan así Pues como que La oportunidad Pues sí Luego yo hago La diferencia Y es que todo Todo es Todo lo que hago Es en base A mi experiencia Sí A lo Sí Y a lo A lo que A lo que funciona Entonces pues yo Yo no Les voy a decir mentiras No no Y sí es cierto O sea sí se nota Pues es lo mismo Que si voy con un nutriólogo Que está gordito Como que duda Uno va A mi punto de vista A mi punto de vista Pero no tenía nada que ver A los nutriólogos A los nutriólogos A los nutriólogos A los nutriólogos De hecho hasta el medio Sector salud En contra Con eso Bueno es que hay De nutriólogos A nutriólogos Por ejemplo Sí claro Y es que Por ejemplo También En el ámbito De nutrición Pues se gozan Varias Varias ramas Hay quienes son Nutriólogos Deportistas Hay quienes son Clínicos Hay quienes Hay quienes solamente Investigan Sobre estudios De nutrición Entonces Pues si hay Literalmente Es ramas En función De nutrición Ah ok Ok Bueno pues ya Ya le voy a Sotisipir para ir Ya me parece Que informarse Ok Bueno Míjate bien Te vamos a poner Otra dinámica Estoy hinchida Esto te lo voy a poner yo La verdad es que La hemos puesto Poquitas veces Creo que una vez Nada más Y está bien padre A ver ¿Está listo? Híjole pues Preparado Esto No con eso tenemos A ver Cálmate A ver Se llama Preguntas picos Ahí va la primera ¿Cuál crees Que es la parte Más sexy Del cuerpo humano? Físicamente Sí Yo creo El abdomen Sí ¿Te gusta? ¿Cómo te gustan Marcaditos Planitos Gorditos Pues La La circunferencia La forma De Como Tiene La obra Se quiere El Es par Hablando Físicamente Es algo Que Pues Es Es difícil Mantenerlo Aparte Que es muy difícil Mantenerlo Pues Porque Hay muchos Tabús también Por ejemplo De que Se la pasan Haciendo abdominales Entonces El abdomen Es lo que se hace Ahora sí Que en la cocina Y En la comida Sí Porque para Marcar los cuadritos Tienes que tener Una alimentación Súper especial Exacto Es la alimentación El abdomen Es lo que es La alimentación Sás A ver Para la dos ¿Has dado un peso Composo? Sí ¿Por qué ¿Por qué no está Chiquito? ¿Por qué? Pues se dan Aparentemente A ver La tres ¿Cuál? De hecho se me hace Que aquí vas a batallar Un ratito Porque Se me hace que Te y beben ¿Cuál es el piroco Más atrevido Más atrevido Que te han dicho Más atrevido Sí En cuanto se refieren A mis glúteos ¿En serio? Y es algo que no me siento Así como que Tan orgulloso De hecho A mí no me gusta Tener glúteos Realmente Me gusta más La pierna Entonces Sí Por el Por el Tener glúteos Sí me he llegado A sentir Muy cómodo Cuando me dicen algo Ándele Ándele Porque vean La necesidad de la mujer Ándele Yo sé que Pues es Es lo que se fija ¿No? Bueno No Los ojos también Son muy bonitos Exacto Sí Claro Bueno Pues ustedes Díganme cosas bonitas De sus brazos Y sus piernas Y sus manos Y Y pues nomás Darles los glúteos Por favor A ver ¿Qué es lo primero ¿Qué es lo primero Que te fijas Cuando alguien te gusta? Pues como dicen Físicamente Te atrae Pero La personalidad Es la que La que decide Entonces ¿Cómo tiene que ser Esa persona? Pues para llegarle Si me tiene que gustar Ya sea Su rostro Su rostro Su rostro Su rostro Su rostro físico Tiene que hablar mucho De la persona Pero Pero Me ha tocado Me ha tocado He conocido He conocido Trabajas Me ha llegado A tratar Mejor Ha habido Habido más química Sin Sin tener Sin tener Un cuerpo De gimnasio Trabajas 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 De lograr Y Pues Son más Así No tengo Así como La forma De Dar Voy a No sé Lo que Si me ha tocado Pues Yo estoy En este rollo Es En vez de Inmitarlas A A A Salir De fiesta O así Las invito a Nacionar Amigo Ahí las Yo Ya no quiero Nada con él Es cierto Y ya Después Pues Ya Nos desestresamos Y así Ok Ahí se conocen Realmente Las personas Como son No hay No hay Un disfraz En el gimnasio Eres Como eres Si Te muestras Como eres Así que Pónganse Por favor Una maquina Sus tenis Vayanse Como Y Las van a llevar A mandar pesas Si Bueno Dejamos Con todo mundo Ay bueno Déjanos Pistochino Fíjate Este Me gusta Me gusta Un chorro Porque Si Bueno Te la voy a hacer Primero Y luego Te platico Porque te la voy a hacer Muy bien Te han propuesto Ser stripper La hermana Este Es Sí Sí Me han mandado Mensajes Me han mandado Mensajes ¿Y si vas o no? No No los he contestado No les he dicho nada Sí Pues nomás los veo Y me da risa De que Me dicen incluso Hasta cuánto me pagan Y todo Pero No quisiera Que la gente Me vea así Realmente Yo me veo más Como Como atleta Y como Un profesionista Más bien Y no como Que respeto mucho A las personas Que trabajan en eso Es No deja No deja de ser Un trabajo Pero Personalmente Yo lo quiero General de otra forma De otra manera Sí Déjame te platico Porque Porque Pusimos esta pregunta Porque yo he notado O sea Los comentarios Y pláticas Entre amigas Si tú quieres Es mucho eso Así que Ven a un chavo Que Físicamente Está Un boludo Encierto Y este O bien cuidado Ahí Y Y es mucho El comentario Así De Teo Así Que pasa Por ejemplo No era Pero Si es muy común Así como Oye Está Super chido Su cuerpo Como para stripper O ese tipo De cosas Y la verdad Yo digo A lo mejor Pudiera ser Otra manera De sacar El dinero Pero Hay que ver Sí Pero También Yo creo Que así Como dice Él O sea Yo creo Que más bien Es el tabú Hacia Al Hacia Al trabajo En realidad Porque muchas veces Lo que es A lo mejor Baila sexy No se quita la ropa Completamente Claro Y ahí Llega su Y a la gente Le gusta eso A la gente Le gusta eso Entretenimiento Lo veo El Sí O sea Por eso digo Es el tabú Hacia eso Porque la gente Se imagina Que es otra cosa Que es más allá De eso Ah Bueno Sí Entonces yo digo Que no es O sea Hemos visto Que ha habido Deportistas Profesionistas Que Gracias a eso Han pagado O sea Bueno No es Claro Sí Algún compañero Hijo Te sacó Además de ahí Para más Y porque nos ve Nos sigue Oye amigo ¿Cómo ves? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sientes a Alex? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo que flojito? ¿O sí? ¿Qué chido? Sí Pero Yo puedo decir Que No, no Te quiero Es decir Que No es la mitad De la persona Que ve usted Ahorita en su pantalla De un vídeo Tranquilo Y es más Mi sueño Porque es Íbido De la cámara Pero En serio Que es una persona Muy amada Muy tranquila Y muy relajada Entonces Si en algún momento Nos ha olvidado Nosotros quisiéramos Que era De un coach Sería así Sí Me gusta Sí No creo que Me gusta Aquí estamos Oye amigo Pues sí Alex Vuelvenos a platicar En tus redes sociales Coméntanos Por favor Sí Estoy más activo En Instagram Porque Es un listón Es así Aparte de que Veo que hay una gente Pues sí Como que Hay como más Aceloración En Instagram Entonces Posiblemente Como que Me gusta Cheque mi perfil Como que Seguido Estoy subiendo Routinas Donde estoy Entrenando Hay veces Que Me agarro En cierto tipo En ciertas etapas En ciertas etapas A transformar Mi cuerpo Entonces Es cuando Ya sea Como un Antes Que después O estoy Muy Como muy Enfocado Y pues Visita mi perfil Para que vean Como Estar Que Es super padre Y ahí mismo Te pueden contratar En caso de que Quieran que seas Un coach Personal Sí En Instagram En Facebook Me pueden mandar Mensajes Y ahí nos ponemos De acuerdo Para ver Cómo Lo hacemos Ok Menciónanos En Instagram Te encuentran Como J. J. Alex Sánchez Y en Facebook Alex Sánchez Ok Y Ahí ya te ponen De acuerdo Con las personas Y ahorita Estás dando Rutinas Para casa Y ahorita Estoy mandando Plans De alimentación Rutinas También De casa Ahí Hay un Con Que 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 De Alguna Forma Se Puede Mantener Activos Estando En Casa Igual Pues Sí Sobre Están De Administración Para que Puedo Dar Asesorio Amigo Esto es Super Padre Contáctenlo De Verdad Es Una De Las Formas De Hoy En Día En Que Podemos Estar Pues Más Cerca Hacer Una Actividad Que Es Super Importante Ahorita Ya Nos Tenemos Cuenta Lo Importante Que Es La Salud Y Pues No hay Otra Forma De Tentar Esta Lo Que Estamos Pasando Como Mantener Nuestro Nuestro Sistema Inmunológico Fuerte Y Una De Las Mejores Formas De Hacerlo Es Mantener Números Activos Y Pues Buscar A Míno Que Pueda Apoyarnos Porque A la Vez También Nosotros Nos Agarramos Ahí En La Casa Y Perdemos Rápido La Motivación Una Dos Semanas Te Te Damos Bien Faltamos Un Día Y Ya Volvemos Otra Vez Para Despegar Batallamos Otra Vez Para Agarrar El Ringo Y Vuelve A Doler Todo Y En Cambio Estás Con Alguien Con Confianza Que Te Motivando Si Si Interes Claro La La verdad Es que Si Pues La La verdad Es que A lo No Proto Pero Si Voy A Tentar De Comunicar Empiezo El Lunes No El Metabolismo No sabe De Lunes De Martes De Enero Empezar Ya Es la Mejor Forma Aparte Que Vienen Las Comidas Y La Gente Pues Se Emociona Y Me gusta Igual A mi También Me gusta También Comerme Mis Tamales Y Barba Y No soy De Que Fue Ensaladita Y Pollo Te veo la cara Muchachas Tenga cuidado Con Alex Porque Dicen Que una persona Que hace Gimnasio Ya no le teme Al dolor Si es cierto Alex Eso Yo que experimenté El dolor Ya Ya La muerte No me hace A Yo no Me equivoco O yo estudio Una persona También Que se 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 Enamora Y También Pierde la cabeza No No También Mantenle un Mensajito Coméntenle En el video Nos pueden Poner sus comentarios Ponganle lo guapo Que está el muchacho Porque está muy bonito Ponganle su Ponganle su Ponganle su Ponganle su corazón Platiquen con él No Ahí también También les va a estar Contestando él Lo vamos a compartir Vayan por favor A sus redes Síganlo Pídanme sus planes De alimentación Y ejercicio Y amigo ¿Qué te pareció El programa? ¿Qué tal Alex? Está bien chido ¿Verdad? Así es Muy contentos Muy agradecidos ¿Qué tal Alex? Porque Hayas Aceptado Esta Invitación A entre Vivos Eres un talento Parvalente El objetivo De nuestro programa Siempre ha sido Llevar Y dar a conocer A todas aquellas personas Que tienen un talento O algo positivo Que aportarle a la sociedad Y tú eres parte de ellos Y más en este En este tipo de pandemia Porque sabemos que ahorita Lo que necesitamos Es Es enfocarnos Este Cansarnos Quizás ahí en casa Para Pues no estar pensando Cosas Este De ocio ¿No? Claro Paulina Si No hay que Estar pensando En tonterías Vamos a entretenernos Las mejores terapias Es la ocupacional Mantener Ocupadito Nuestra cabeza Nuestra mente Nuestro corazón Pero también Lo mejor de todo Es también Hacer un poquito De tu tiempo Para tu salud Como decía Alex Hacer ejercicio Es muy fundamental Y más en este momento Muchísimas gracias Alex Por estar con nosotros Hola Gracias a ustedes ¿Cómo te la pasaste? Chino Tiene gusto La verdad que Son unas Personas Me sentí bien a gusto Con usted Desde que Conocí a Ray Nos llevamos muy bien Como que rompimos rápido El hielo Al igual me pasó Con usted Es que fíjense que Déjame les platico No me digas a usted ¿Qué edad? Estoy chiquita Yo también A usted señora Déjame les platico Chicos Ahorita que yo Llegué aquí Pues ya estaba Alex Muy guapo Muy disfrutado Esperándome Porque Sí A qué poquito tarde Pues ni modo No se pasa Mira Llegué Todos minutos Están ¿Qué edad? Ocho Tu risa Tu risa Y Estábamos Bueno Llegué Y platiqué con él Porque Yo es la primera vez Que platico con él Que nos conocemos Ahorita Antes de empezar a grabar Y fue bien cómico Porque de verdad Que hoy Todo el día Estuve recibiendo Mensajes De chicas De amigas De amigos De todo el mundo Me preguntaba por él Y yo decía Sí Lo conoces O sea Es un niño Que a pesar De ser tan pequeño También tienes Bastante relación Con gente Un poco más grande Los que no son señores ¿Verdad? Pero sí Qué bueno que viniste Alex Qué bueno que Aquí ahora sí A todos los que Me preguntaron Hoy grabamos con Alex Va a salir el video ya Y pónganle por favor Like Compártanlo por favor Para que todo el mundo Lo conozca también Y pues vamos a apoyar A nuestro talento Igual Si quieren más rutinas También Pues Debemos estar así Un compromiso Acabe de hacer Alex Aquí en Entre Amigos De poner más rutinas Para que la gente Pues le agradecemos mucho A Alex Paulina Muy agradecido Por este programa Agradecemos a nuestro Floor Manager Kevin Subía Por todo el apoyo A nuestros productores Y editores Marco Ramírez Marito Somos las excelentes personas Y muy talentosas ¿Verdad? Porque de repente Como que si la regamos Y ellos nos echan la mano No se crean No se crean Muchísimas gracias a todos Esto fue Entre Amigos Con Alex Sánchez Próximamente Más rutinas Gracias No yo Bueno pues Es que yo Te quiero platicar amigo Acuérdate que me peiné También Bueno no Un saludo a Frankie Frankie Hey Salud Allí en Avenida Las Quitas 10 Por favor Vayan Abre su cita Ahorita ya están abriendo Por lo de la pandemia O sea ya pasó Ya pueden abrir Es que estoy bañada Estoy bañada Saludos Gracias Saludos Que llevo tarde Frankie Mándame más temprano Saludos Sube más TikToks Si sube más TikToks